El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Luego de que Alex Sintek criticó el reggaetón, la cantante BXG le mandó un mensaje al mexicano, por redacción domingo 10 de junio de 2018 10 y 47 jueves 31 de agosto de 2017 jueves 31 de mayo de 2018 lunes 21 de mayo de 2018 martes 15 de mayo de 2018